Ayer estuvimos hablando con la gente de Boca y bueno, finalmente van a hacer uso de la opción que fue en la fecha de ayer, antes del 31 de agosto tenía la posibilidad de hacerlo y bueno, la hizo así que en este momento disfrutando de que soy jugador de Boca y bueno, y obviamente estoy muy feliz. Tremendo espaldrazo. Sí, sí, uno apunta a estas cosas, a ir probando lugares, a tratar de mejorar, de escalar y bueno, a los 30 años que Boca, un club como Boca me compre, la verdad que personalmente me da tranquilidad y me da felicidad. Yo te hago la última y ya los chicos te preguntan el pillo. ¿El domingo se define algo? ¿San Lorenzo, Boca, Boca, San Lorenzo? Si ganan ustedes, le sacan 5, ¿se define casi el campeonato? Y quedan muchas fechas por delante, pero es un paso importante. Para cualquiera de los dos va a ser un paso muy importante y más para nosotros si seguimos sacando ventaja. Tiene que estar claro que vos estás muy contento, que vos te sentís muy bien, que es como que encontraste un lugar que te hace sentir muy cómodo, no solo en lo futbolístico, porque digamos, hay una apuesta grande, esto de decir, bueno, me voy a quedar 4 años acá, tiene que ver también con sentirte muy cómodo, no solo dentro de la cancha, Pablo. Sí, la verdad es que el Newell's en 2013, 2012 la pasé muy bien, disfruté mucho y cuando me fui a Málaga, en el momento de la transferencia estaba feliz, pero bueno, después cuando fui allá me encontré que tenía que laburar y me costó entrar en el fútbol europeo, la verdad no la pasé muy bien, no encontré el lugar que hoy tengo y bueno, pegué la vuelta a Boca, un club grande de la Argentina y bueno, que me abrió las puertas y la verdad que hoy te puedo decir que encontré un lugar donde realmente me siento contento y creo que eso se refleja, se refleja con mis compañeros, el día a día con el plantel y bueno, por ahí adentro de la cancha hoy estoy pasándola bien, así que bueno, disfruto de encontrar un lugar tan lindo como este. Vos sos un tipo con una personalidad muy fuerte adentro de la cancha, esto es, para vos es un motor, vos sentís que es fundamental para poder haberte atado tan rápido al mundo Boca y casi no sentir el peso de esa camiseta como bien te decía, Quique. Puede ser que sí, por ahí pasa por la personalidad, yo creo que, no sé si está bien que lo diga, pero cuando jugaba en Unión hacía lo mismo, yo creo que con la de Unión, con la de Newell, con la de Málaga, yo creo que de la misma manera soy adentro de la cancha, esa es mi forma de jugar, mi forma de ser dentro de una cancha, a veces me puedo llegar a jugar en contra, pero bueno, yo sé que parte de mi personalidad hace que pida la pelota, así esté el partido difícil, o el ambiente esté difícil, y bueno, por ahí me sirve, por ahí no, pero sé que parte de mi personalidad hizo que yo me adapte rápido a lo que es Boca. Lo que define a Pablo Pérez, descripto por el mismo Pablo Pérez, es el moverte entre líneas, moverte, pedir la pelota, tocar de lo que hablabas antes, encontrar líneas de pase, ¿es eso lo que más te gusta a vos? Cuando se complementan las tres cosas, que yo siento que hice las tres cosas, ahí es donde yo me voy contento a casa, ahí es donde puedo dormir tranquilo, ahora cuando fallo en algo, sé que algo me faltó, y ahí es donde digo, bueno, pucha, me faltó marcar más, pero cuando se complementan las tres, es donde yo lo tomo como parámetro, como que anduve bien o que me fue mal, así que cuando las tres cosas me salen bien, es donde yo me voy tranquilo. Muchas veces se te reclama, como si fueras un robot, esto de, bueno, pero siempre está al límite, siempre juega con la amarilla, esto del miedo que tiene el hincha de que venga la roja. Cuando me pongo agresivo para marcar, a veces voy al límite, y yo creo que sé que voy al límite, entonces por eso hay pocas rojas, sé que hay un momento donde tengo que parar y paro. Por ahí mi único error es protestar o hablar con el árbitro, que son cosas que eso ya debería dejar de hacerlo, pero bueno, hoy a los 30 años me doy cuenta que no es positivo, y estoy a tiempo de cambiarlo, así que, bueno, es algo de las cosas que por ahí me cuesta controlar, pero bueno, y sé que a los árbitros los molesto demasiado, y ellos a veces son comprensivos, y hay veces que me tendrían que rajar y no me rajan, así que, que sé que es algo que tengo que controlar, pero bueno, el tema de marcar y de meter, sé cuando hay un límite y trato de controlarme, por eso como vos decías, hay pocas rojas, pero bastante amarillas, sé que después de la amarilla tiene que haber un control. El día de la roja, creo que fue en Córdoba, ahora no recuerdo bien, el Vasco Arroba-Rena, digamos, se hizo cargo que tal vez demoró en el cambio, y creo inclusive que no te retó demasiado, pero no sé en qué partido fue ahora, no sé si fue en Copa Argentina, hay una carita de Carlos Tevez, en una que vas fuerte, creo que ya estás amonestado, no sé si la viste en la cancha, pero en la tele la habrás visto, diciendo, ¿qué te está loco? ¿La viste? ¿Te dijo algo? Sí, sí, me hizo una seña, me hizo una seña, como diciendo, pará, loco, tranquilízate, y bueno, es algo que todos los compañeros lo hacen, y tratamos de, cuando uno está fastidioso, o está nervioso, que está pasado de revolución, siempre tratamos de tranquilizarnos, pero bueno, sabemos que Carlito le bate un dedo, y hay 15 cámaras en el dedo de Carlito, entonces justo me la hizo él, en el momento donde estaba el boom de Carlito, y salió en todo lado, así que, que por un lado me dejó mal parado, pero por otro sé que me sirve, porque cuando lo veo en la cancha, o en las repeticiones de programas, siento como que está mal, y eso también son cosas que me hacen corregir. ¿Te imaginas un San Lorenzo sintiendo el partido definitivo, digamos, yéndolo a ganar claramente, Pablo, o a jugarlo, digamos, porque es una final, tampoco cambia mucho el empate para ninguno de los dos, faltan muchas fechas, te imaginas como un partido definitivo, digamos, para Boca si querés trasladarlo, ¿Vos Boca va a salir decididamente a ganarlo, pensás? Mirá, si, para nosotros creo que es más importante que para ellos, porque si le ganamos sacamos una diferencia muy grande, y bueno, para ellos si, si ganan, se acercan, bueno, nos pasarían, pero nosotros lo tenemos cerca, no es lo mismo estar a un punto que a cinco, así que nosotros vamos a tratar de ganarlo, vamos a tratar de hacer la diferencia esa para lo que resta del campeonato. Boca está obligado a ganar un campeonato, esto está más que claro, y sobre todo ahora potenciado por el rendimiento de River, que prácticamente todo lo que jugó lo ganó. Si no se gana este campeonato, o la Copa Argentina, ¿se puede hablar que lamentablemente el año de Boca fue un fracaso? Es dura la palabra fracaso, pero bueno, hay que ganar, es un club donde exige, la gente exige, exige también porque tenemos un plantel como para que se exija, entonces si no ganamos nada, obviamente no cumplir ese objetivo, está mal, pero bueno, la idea es ganarlo, estamos a tiempo de ganarlo, estamos haciendo las cosas como para hacerlo, y tengo fe de que se va a hacer.